Lección 10. Mis pensamientos no significan nada. Esta idea es aplicable a todos los pensamientos de los que eres, o te vuelves consciente durante las sesiones de prácticas. La razón de que se pueda aplicar a todos ellos es que no son tus pensamientos reales. Hemos hecho esta distinción con anterioridad y la volveremos a hacer de nuevo. Todavía no tienes base de comparación. Cuando la tengas, no te cabrá la menor duda de que lo que una vez creíste eran tus pensamientos en realidad no significaba nada. Esta es la segunda vez que usamos este tipo de idea. Solo la forma es ligeramente distinta. Esta vez la idea se introduce con mis pensamientos, en lugar de estos pensamientos. Y no se establece expresamente ningún vínculo con las cosas que se encuentran a tu alrededor. Lo que enfatizamos ahora es la falta de realidad de lo que crees que piensas. Este aspecto del proceso de corrección comenzó con la idea de que los pensamientos de los que eres consciente no significan nada. Y de que se encuentran afuera en vez de adentro. Luego se subrayó el hecho de que son del pasado y no del presente. En lo que ahora estamos haciendo hincapié es en el hecho de que la presencia de esos pensamientos significa que no estás pensando en absoluto. Esto no es más que otra forma de repetir nuestra afirmación previa de que tu mente está realmente en blanco. Reconocer esto es lo mismo que reconocer la nada cuando crees que la ves. Como tal es el requisito previo para la visión. Cierra los ojos durante estos ejercicios y comienza repitiendo para tus adentros la idea de hoy muy lentamente. Luego añade, esta idea me ayudará a liberarme de todo lo que ahora creo. Mis pensamientos no significan nada, dice la lección de hoy. Esta idea me ayudará a liberarme de todo lo que ahora creo. Estos ejercicios consisten, al igual que los anteriores, en escudriñar tu mente en busca de todos los pensamientos que puedas encontrar sin seleccionarlos deliberadamente ni juzgarlos. Esto, igualmente, al día de ayer, de forma imparcial, sin seleccionar el pensamiento, escudriñar y dejar que surja. Y sin clasificarlo, tomarlo y aplicarlo en la idea. Trata de evitar cualquier tipo de clasificación. De hecho, si te resulta útil, puedes imaginarte que estás viendo pasar una procesión compuesta de un extraño repertorio de pensamientos que tiene muy poco o ningún significado personal para ti. A medida que cada uno de ellos cruce tu mente, di, mi pensamiento acerca de, no significa nada. Mi pensamiento acerca de, no significa nada. Por ejemplo, mi pensamiento acerca de, la política, no significa nada. Mi pensamiento acerca de, fulanito o perencejo, no significa nada. La idea de hoy puede servir, obviamente, para cualquier pensamiento que te perturbe en cualquier momento. Se recomiendan, además, cinco sesiones de práctica en las cuales debes escudriñar tu mente durante no más de un minuto. No es recomendable largar el periodo de tiempo, que en caso de experimentar incomodidad debe reducirse a medio minuto o menos. Acuérdate, no obstante, de repetir la idea muy despacio, antes de aplicarla concretamente, así como de añadir. Esta idea me ayudará a liberarme de todo lo que ahora creo. Bien, la lección está bastante detallada, está muy explícita y lo que nos hace ver es que las lecciones las hemos venido trabajando paso a paso, de forma objetiva y hoy está, de manera subjetiva, porque la siento mía, mis pensamientos son míos, no significan nada. Y que nuestra mente realmente en el presente está en blanco y nosotros, a medida que vamos en la película de la vida, pues vamos dándole esa validez a esos pensamientos que tenemos, que de alguna manera y muchas veces siempre son películas que nos montan. Y en la práctica, pues nosotros vamos a ir escudriñando la mente y dejando que esos pensamientos surjan e ir restándole poder. Elegir restarle poder porque realmente no lo tienen. Forma parte de nuestra experiencia física y que va haciendo esas proyecciones que vienen de nuestros juicios, de lo que creemos que es así. Entonces, la lección nos dice hoy que sin juicios, de manera imparcial, observemos nuestros pensamientos que surgen con los ojos cerrados, que lo hagamos cinco veces en el transcurso del día y que si se vuelve incómoda la situación, pues reduzcamos en vez de un minuto, que lo hagamos por medio minuto. Deseo para ustedes que con amor, con suavidad y dándose esos permisos de ser honestos con ustedes, pues realicen estos ejercicios. Que pasen un maravilloso día. Que pasen un maravilloso día.